¡Hey! Bienvenidos al video del día de hoy. ¡Ay, qué lindo que tú haces en el closet! Bueno, porque voy a enseñarle hoy mi casa. Y dije, voy a estar en el closet, random, así, para no enseñarle ninguna parte de la casa todavía importante para que lo vean en el resto de videos. Así que quédate conmigo para que veas mi house tú. ¡Woohoo! Ok, esta es la entrada. Entonces este es el primer cuarto. Aquí se abre. Pintamos toda la casa y se han derramado un poco de pintura. ¡¿Qué es eso?! Mi trípode. Mi trípode. Aquí están las ventanas que se abren así. El parqueo es el número 8. Ahí va mi carro. Es invisible. 2032. No estamos jugando. Aquí. Aquí es donde voy a hacer el estudio, en este cuarto. Voy a hacer el estudio. Aquí está el closet del cuarto. Cháquate. Aquí es donde guardo todas las cosas de los personajes, la mochila que me llevo cuando voy a hacer videos. Por aquí anda la placa de YouTube para colgarla cuando tenga el estudio armado. ¡Anda, qué linda! Aquí hay más cosas de los personajes, la rola verde, más caja. En fin. Ese es esto. El cuarto este viene con un baño. Aquí está, se los muestro. Chiquita, chiquita. Miren, qué linda. Entonces, este cuarto también tiene... Ah, tiene más yo, mira. También tiene este cuartico. Este cuartico, no. Esta puerta de... Es como donde van las cosas de los utensilios de la pieza. Sí, ahí está. Sí, 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 sí. Bueno, aquí vemos la sala. Se cierra haciendo un gavetero. Aquí está la cocina. Aquí tengo todo esto. Chiquita. Todas las chucherías. El nato está gordo ya, déjame. Aquí están los sazones y las cosas. Bueno, estoy enseñando esto para que echemos en los platos. Chiquita, chiquita. Esto es como las cositas, no sé qué cosas. Ok. Esa es la cocinita, el respirador. Haciendo la cocina y la cosa. Ay, que noto, qué chismoso que nos importa hacer nosotros. No, para qué voy. Al final esto es el chisme. Bueno, si yo le siento el gavetero, todavía tenemos cosas ahí por organizar. Esta sillita la queremos cambiar. Qué clase de vista. Ahora les enseño la vista. Miren el cuarto. El cuarto. Tremendo perrero. Esto fue la mesita de Carmel otro día. Esta es la ropa sucia. Aquí ven la ropa sucia. Mi otro zapatico. Esta lámpara que la compramos en Ikea. Que era la última que quedaba. Y nos la dieron con esto. Sí. Y bueno, aquí también tenemos buena vistona. Pero no estamos jugando. Ahora les enseño. Ah, bueno. Este es el closet. En esta habitación. El otro baño principal. Está un poquito más grande. Ah, no sé qué. Espejito. Hola. Ah, unos closas aquí. Yo no sé qué cosa. Y el baño aquí. Ay, que noto que eso es pepe azul. Ay, que noto que me lo miro en la ropa. A tan tiempo. Esperen. Que hay ahí. Ay, que asco. Mijo. Eso es moco. Entonces, nada. Este es el baño. Ahora les voy a enseñar la vista. Que es la que más me gusta de la casa. Bueno, aquí es la parte que más me gusta de la casa. Es la perra vista que tiene esto. Miren esto. Dime algo. Voy a tener un día un botecito para aquí abajo. Salir a pasear y dar una vuelta. Poco a poco. Entonces, este es el patio. En teoría este. Ay, me dedico la cabeza con algo. Este es el patio. Mira con lo que me di ahora mismo. Me di tu kings. Aquí están los zapaticos rotos. Cambialo por otro. Porque los saco para afuera para caer en. Aquí me falta poner unas mesitas. Unas sillas. Unas sillas. Unas plantitas. Unas cosas. Pero en teoría es eso. Aquí también está la salida. Del cuarto. Y bueno. La piscina del condominio queda para acá. Es el primer piso abajo. Y tengo piscina hongolo ahí. Y bueno. Este es mi humed de casita. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Es un house tour cortico. Porque bueno, la casa no es una mansión. Es poco a poco. Pasito a pasito. No. Besito a besito como los chinos. Despacito. Mira. La gente me pregunta qué nota. Y cómo fue que te rentaste tan rápido. Y por qué si tú no tienes papeles. Y bueno, estás de una izquierda y no sé qué cosa. Para yo poder hacerlo. Bueno. Les comento que fue a través de un amigo de mi padrastro. Esto es chisme. Esto no tiene por qué interesarle. Pero bueno. Gracias a eso es que pude rentarme. Es para el norte de Miami. Es para el norte de Miami. Y bueno. Es una zona marinera. Bien caribeña. Y nada. Eso en teoría. Y acá no te da una pregunta. Por eso. Acá estoy con esa inquietud. Ud. Ataud. Cuando vas a hacer bromas telefónicas. Únicas. Supersónicas. Cóncavas. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero te atre. Bueno. Les comento que ya tengo un estudio. Tengo un estudio para eso. Tengo que armarlo. Tengo que ponerlo chuli. Ponerlo bonito. Let me tell you something. Entonces. Eh. Después que lo ames. Que lo pongas bonito. Que lo pongas mi planquita de YouTube. Que no sé qué cosas. Que me compre la mesita. Porque todo esto es poco a poco. Paco. Tú tienes que darme un break. Eh. Tú no tienes que aceptarse. Pero si todavía no he parado. Yo no he parado. Porque ustedes me están viendo activo. Positivo. Como el demonio. Mira. Eh. Así que nada. Pronto. Espere en bromas telefónicas nuevas. Vamos a arrancar con eso. Muy pronto. Más pronto de lo que crees. Más carita. Y. Y buena nada. Eso ha sido mi casita. Espero que les haya gustado. Dime los comentarios. Que me recomiendas. Para comprar. Eh. Para el estudio. Eh. Coméntame. Coméntame. Que yo los leo. Oíste. Los quiero mucho. Espero que estén bien. Estoy muy feliz. Ay que no. Yo estoy muy feliz por ti. Gracias mami. Te mando un beso. Espero que tengan lindos días y noches. Chao. 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 Chao.